No, lógicamente un decreto del gobierno pues miércoles, jueves y viernes no van a haber consultas, sería hasta el próximo lunes. Lastimosamente, sabemos que este es un pueblo enfermo que necesita atención, pero vamos a regirlos por las disposiciones del gobierno central. Manuel, siempre viene la cantidad de personas, ha disminuido, algunas veces vemos con bastantes pacientes, otras no. Sí, lo que pasa ahorita ha venido mucha gente, pero ahorita solo tenemos dos médicos para influencia de pacientes, ya que hay uno de servicio social que terminó y el otro que está de vacaciones. Ya para el próximo lunes sí se nos acrescenta un gran problema, porque solo vamos a tener un médico de planta, porque va otro de vacación, va el director de vacaciones, está el doctor Abad de vacaciones y solo quedamos con una de servicio social donde solo vamos a atender 36 pacientes, lastimosamente. Esperamos de que el jefe coordinador municipal pues mande otro médico para complementar un poco la demanda de pacientes en la unidad de salud. En esta área cuando se toman algunos signos importantes como la medida, peso y la presión en algunos casos, ¿se han encontrado algunos problemas en los últimos días en Choloma? Sí, lógicamente nosotros como somos el filtro, aquí en Preclínica somos el filtro, donde nosotros sabemos de entrada qué tipo de pacientes vamos a ingresar de emergencia. Digamos, aquí valoramos de entrada a las 6 de la mañana son las emergencias, que son las emergencias, niños asmáticos, personas hipertensas, personas diabéticas descompensadas, fiebres de 39 para arriba, entonces ahí nos consideramos e inmediatamente son los pacientes los primeros que pasamos. Y a partir del lunes creo que así vamos a hacer, vamos a tratar de evaluar los pacientes previos para que queden entre los 36. Sabemos que hay dificultad, como en toda Honduras hay dificultad con médicos, pero aquí vamos a hacer la excepción de evaluar los pacientes a partir del día lunes para pasar las emergencias. Si pasan más de 36 lo sentimos mucho, si no hay médicos pues lo vamos a sentir mucho y no quedan los que van a dar una nota para que vayan al hospital más cercano. ¡Gracias! ¡Gracias!